Hola, qué gusto saludarle, esto es Síntesis Hidalgo, iniciamos semana y este lunes 19 de marzo del 2012, esta es la información. Camión de pasajeros protagoniza accidente en carretera estatal, rinden honores a policía caído en el combate a la delincuencia. Pachuca, sede del concurso nacional de bandas de guerra. Vuelca un autobús en la México Pachuca y deja un saldo de 13 lesionados. Un saldo de 13 personas lesionadas, entre ellas cinco integrantes de una familia, fue el resultado que dejó el choque contra un automóvil Chevy y posterior volcadura del autobús 2898 de la línea Futura en un accidente que ocurrió en la comunidad Matilde de la capital hidalguense. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de seguridad y rescate, el autobús había salido a las nueve de la mañana de la central con destino a la Ciudad de México, sin embargo, el exceso de velocidad con que era conducida a la unidad provocó el percance. Al menos 10 pasajeros que regresaban a la capital mexicana resultaron con heridas y golpes múltiples, por lo que fueron trasladados a diferentes nosocomios de Pachuca para su atención médica, en donde fueron reportados como fuera de peligro. El accidente vial causó un severo congestionamiento durante al menos dos horas, tiempo en el que permaneció cerrada en ambas direcciones la carretera México-Pachuca. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo Georgina Obregón. Se despidió a Joel Hernández Sampaio, expolicía estatal que emprendiera la vida a manos de la delincuencia organizada. Con una salva de honor y más de un minuto de aplausos, fue despedido el policía hidalguense Joel Hernández Sampaio, quien perdió la vida el pasado viernes durante un ataque a cargo de la delincuencia organizada. Luego de que el féretro fuera envuelto por la bandera de México, comenzó una ceremonia litúrgica en la que el sacerdote que la presidió destacó la importante labor que desempeñó el oficial. Durante el acto se montaron varias guardias de honor en torno a quien fuera ultimado por presuntos miembros del grupo delictivo de los Zetas. Posteriormente, alrededor de cincuenta uniformados hidalguenses a la voz de presente nombraron por últimas cuatro veces a quien fuera policía estatal. Al mismo tiempo, alrededor de veinte uniformados dispararon una salva de honor cuando la caja con los restos mortales de su compañero era dirigida hacia la carroza fúnebre. Damián Canales, secretario de seguridad pública, expresó el pésame y apoyo de manera pública a la familia y amigos de Joel Hernández Sampaio. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para síntesis hidalgo, Georgina Obregón. El pasado fin de semana se llevó a cabo en Pachuca el concurso nacional de bandas de guerra y escoltas escolares. Con la participación de más de veinte academias y escuelas de la región centro-norte del país, especializadas en la formación de bandas de guerra y escoltas escolares, se realizó en Pachuca el concurso nacional de estas disciplinas. Participaron en este cientos de jóvenes de dieciocho estados de la república. Cada banda de guerra hizo muestra de sus habilidades marciales al interpretar cada una de las ordenanzas militares, mismas que fueron evaluadas por expertos en la materia. El evento que fue organizado por el ayuntamiento de Pachuca, en coordinación con la Federación Mexicana de Bandas y Marchas de Guerra, se llevó a cabo el sábado en la explanada Bicentenario. Las categorías fueron banda de marcha o banda de guerra y escolta del lábaro patrio. Con la interpretación desde el simple llamado toque de diana, pasando por las distintas ordenanzas de firmes y descanso y hasta el toque de silencio fueron sólo algunas de las muestras que realizaron. Finalmente, al caer la tarde, los jueces iniciaron el conteo de puntos que cada una de las bandas de guerra y escoltas acumuló en las distintas categorías evaluadas. Con información de Josimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Así concluimos este espacio informativo. Le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mx diagonal Hidalgo, YouTube y las redes sociales. Asimismo, lo invito a adquirir la versión impresa de nuestro diario el día de mañana. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.